Los ganadores del primer y tercer lugar del décimo primer medio maratón de la Ciudad de México fueron dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, el soldado Juan Luis Barrios y Eloy Sánchez Vidal respectivamente, mientras el segundo lugar lo ocupó Roberto Gaito de Kenia. Más de 25 mil corredores participaron en la mayor fiesta deportiva de la Ciudad de México, que tuvo como salida el caballito en Paseo de la Reforma para concluir en la columna de la Independencia. Un total de 21 kilómetros recorridos por fondistas nacionales e internacionales. En la rama femenil, las representantes de Kenia lograron el 1-2 con Risper Villaki-Gesabba y Grace Gamway, mientras el tercer lugar fue para la mexiquense Esmeralda Rebollo. Con un tiempo de una hora, seis minutos, un segundo, tres minutos arriba de lo programado, el doble medallista panamericano Juan Luis Barrios se alzó con el triunfo y se dijo listo para ganar el Maratón Capitalino del 27 de agosto próximo. El keniano Roberto Gaito hizo el recorrido en una hora, siete minutos y 48 segundos, mientras que Eloy Sánchez marcó un crono de una hora, ocho minutos y ocho segundos para adjudicarse el tercer lugar, Notimex.